continuamos señoras y señores continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de acuario vamos con acuario vamos con acuario dos de espadas la carta de el colgado caballo de espadas alguien está jugando contigo alguien está jugando contigo lo triste es que esa persona a esa persona tú le has dedicado tu vida a esa persona tú le has entregado tu corazón a esa persona tú le has entregado tu alma a esa persona tú le has entregado tu cariño acuario a esa persona tú le has dado lo mejor de tu vida a esa persona tú le has entregado lo mejor de tu vida aquí te está diciendo acuariano acuariana que ha llegado la hora de que tú comiences un nuevo amanecer en tu vida hoy alguien te va a llamar muy poderosamente la atención es una persona de poder una persona de mucho poder hay una hermana o un hermano es un familiar para no etiquetar es un familiar con quien tú tuviste es una situación del pasado donde hoy día la relación está resquebrajada la relación está resquebrajada ya tú estás cansado cansada siempre de lo mismo agotado agotada siempre de lo mismo estás entumecido estás como entre la pared a veces quiere como tirar la toalla no saber nada de nadie del mundo y dejar todo así como está yo te veo un altar en tu casa quizás estás prendiendo las velas al santo colocado o quizás no estás haciendo la invocación necesaria no estás haciendo la invocación necesaria y quizás hay algo aquí que a nivel espiritual no te está dando un excelente resultado quizás tú has pasado por momentos muy difíciles tú te has sentido solo sola tú te has apartado del mundo porque sencillamente tú tienes a personas a tu lado que te tratan con hipocresía personas dicen las cartas las cartas dicen que hay personas a tu lado que te tratan con hipocresía hay personas a tu lado que te tratan con una total hipocresía que tú no quieres estar más nunca con estas personas tú no deseas estar más nunca con estas personas espadas la emperatriz sota de copas últimamente tú quizás te has alterado últimamente tú quizás te has alterado porque realmente amigo y amigo del signo de acuario gramba ya no hayas como decir las cosas ya tú no hayas como hablar las cosas ya tú no ya tú no hayas como decir las cosas o sea ya tú como persona ya no hayas como decir las cosas no hayas y sientes que hay personas que no te están dando el valor que tú te mereces no te están dando el apoyo que tú te mereces no te están dando el respaldo que tú te mereces no te están dando el apoyo que tú realmente mereces en tu vida copas copas a veces no ofrezcas cosas que no puedes dar últimamente has quedado muy mal porque tú le ofreces cosas a las personas y tristemente no le puedes cumplir tú le has ofrecido cosas a personas que no les puedes cumplir vas a planificar la apertura de una tienda física porque quieres que tu clientela vaya y compre las cosas en tu tienda por fin vas a conseguir un hogar que te va a servir de mucho va a ayudarte con tu economía veo que por fin vas a tomar la rienda de tu negocio como debe ser vas a tomar las riendas de tu negocio veo que vas a obtener lo que con tanto amor tanto estás anhelando hoy vas a descubrir que alguien estaba haciéndote algo que no debía hay una persona que realmente tú no le caes bien no le caes bien ya tú estás como cansado ya tú estás como cansada ya basta hay una persona que te está mintiendo te vas a cansar agotar agotar y cuando te quieras recuperar va a ser muy tarde va a ser muy tarde ¿por qué? porque esta persona no ha contribuido en el crecimiento de la relación no ha contribuido en el crecimiento del hogar del matrimonio bastos bastos el arcano de la muerte el 6 de espadas bastos el arcano de la muerte el 6 de espadas amigas y amigos del signo aquí hay cosas tú a veces sientes perturbaciones tú a veces sientes energías que no son tuyas hay momentos que tú sientes que ya no quieres estar en el lugar donde tú vives ya tú no quieres estar en el lugar donde tú estás vas a llamar a una persona para ponerle los puntos claros sobre las ies sobre algo que está pasando que tú no aceptas que tú no quieres tu marido te va a estar diciendo cada ratito que va a salir con los amigos donde tú no puedes ir tu mujer te va a decir a cada ratito que voy a salir con mis amigas tú no puedes ir va a llegar un momento que te vas a agotar te vas a cansar y vas a decirle mira como tú te quieres ir con tus amigas dile a tus amigas que te mantenga dile a tus amigas que te paguen la luz el agua el teléfono el gas todo o dile a tus amigos que te compren la casa que te den la casa que te den la comida dile a tus amigos que te den todo lo que tú te mereces porque no puede ser posible que aquí usted está ir respetando todo lo que tiene que ver con la situación de la casa del hogar veo que aquí tu mamá o tu papá pueda que manejara de mal humor y veo que tú no sientas o sea te molesta que te estén molestando de día tarde y noche para hablarte un chisme te molesta que de día tarde y noche te estén hablando un chisme te angustia te inquieta te molesta te causa un cierto malestar que te estén molestando día tarde y noche por un chisme alguien te va a estar hablando de un chisme tú no quieres eso en tu vida amiga y amigo del signo de acuario amiga y amigo del signo de acuario espadas bastos vas a sentir una presencia espiritual en tu cama cuando duermas alguien que no está a tu lado te va a llamar para darte un mensaje positivo para darte una gran noticia quizás es alguien que estaba enfermo que hoy va a sanar quizás esa persona va a ver la vida de una manera diferente va a ver la vida de una forma diferente va a ver la vida de una manera totalmente distinta y te va a enseñar a ti a que tú también la veas de una manera totalmente distinta en la salud cuídate la cabeza los ojos cuídate la cabeza los ojos cuidado con venitas en los ojos cuidado con problemas en los ojos un golpe en un ojo esto habla la cara dolor de cabeza una migraña un cierto malestar una pequeña molestia una pequeña preocupación una pequeña angustia esto habla un cierto malestar un cierto malestar esto habla de tu salud te pregunto tú te estás haciendo exámenes médicos tú te estás haciendo exámenes médicos veo que espadas tú te vas a hacer un tratamiento médico en la parte económica cuidado usted caiga en su propia vicisitud tú dejaste tú te llenaste de deudas 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 ahora no puedes pagarlas porque todo el dinero que tú te lo consumiste te lo gastaste y por error por error ahora vas a comenzar a ver las consecuencias aquí hay una persona tú te vas a endeudar por causa de una persona al final esa persona te va a dejar solo triste y abandonado al final te va a dejar solo triste y abandonado en la parte de tu trabajo se te va a presentar una nueva oportunidad de trabajo te va a ofrecer una gran oportunidad que no vas a rechazar ni siquiera lo vas a pensar no lo vas a rechazar con eso vas a sostener a tu familia con eso vas a salir adelante con eso vas a prosperar con eso vas a tener éxito en la parte laboral veo dinero veo que vas a hacer negocios vas a hacer libre ejercicio económico vas a tener independencia económica tú vas a trabajar de tu propia forma vas a hacer libre ejercicio económico vas a trabajar independientemente en el amor tu marido tu mujer se siente presionado presionada tú has estado imponiéndole muchas cosas a tu pareja quizás le estás imponiendo tantas cosas le estás diciendo tantas cosas le estás pidiendo tantas cosas le estás exigiendo tantas cosas y tu pareja ya no aguanta ya basta alguien te está mintiendo en el amor pero cuando esta persona quiera recuperarte va a ser muy tarde en el amor cuidado con lo que hagas con lo que firmes solteros solteras papeles documentos papeles documentos trámites esto habla de papeles documentos trámites veo que vas a hacer un viaje importante que te va a traer bienestar es un viaje que te va a traer satisfacción vemos soltero veo usted prepárese porque va a firmar un documento legal prepárese porque vas a recibir un dinero prepárate porque veo que comienzas a estudiar a prepararte a crecer a formarte comienzas a tener una amplitud un desenvolvimiento a nivel profesional en la parte de los divorciados y divorciadas tú sabes que a ti te echaron brujería para que te separaras para que terminaras tu hogar la familia intervino la familia se presentó algo tuvo que haber pasado con tu familia algo tuvo que haber intervenido con tu familia alguien se metió en tu vida alguien no respetó no valoró no tuvo sentimientos hacia ti vas espadas el arcano de la muerte sota de copas una tercera las cartas dicen que una tercera persona se metió en tu vida para perjudicarte primer decanato del signo de acuario primer decanato del signo de acuario espadas arreglarás un asunto legal bastos terminarás una relación oros te pagan una deuda que te deben desde hace mucho tiempo te mudas compras una casa y te mudas segundo decanato espadas una preocupación por tu salud espadas te culpan de algo que no tiene absolutamente nada que ver contigo y sin embargo metes la mano metes las narices y sales perjudicado el colgado vas a estudiar vas a prepararte vas a respetar la vida de cada quien y de cada cual tercer decanato vas a estar susceptible vas a estar emotivo el arcano de la templanza vas a confiar en Dios vas a poner tu mano en la mano de Dios vas a poner la vida tuya en la mano de Dios vas a poner tu alma tu corazón en la mano de Dios y espadas te vas a preocupar por un documento legal que tú tienes que firmar tú te vas a preocupar por un documento legal que tienes que firmar tienes que firmar amigas y amigos ya regreso con los amigos y amigas del signo de Pisces vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Pisces y amigas y amigas